En las últimas horas, gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Valle del Cauca, se dio captura de Alia Chamón, presuntamente quien habría cometido un homicidio el 10 de septiembre de un funcionario de policía, hechos acaecidos en el distrito de Policía Roldanillo, donde desafortunadamente pierde la vida nuestro uniformado. En el trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, direccionada por un fiscal EDA, con apoyo de la Policía Judicial adscrita a la SIJIM, se logra el trabajo investigativo que permitió el esclarecimiento de estos hechos. En el actuar de las policías judiciales se recauda todo el acervo probatorio suficiente, juicioso, que permitió que un juez de control de garantías emitiera orden de captura contra el señor Brian Sabogal Cifuentes, conocido con el alias de Chamón, y del cual la captura se realiza o se materializa por parte de la Policía Judicial de la SIJIM. Es llevado ante juez de control de garantías para las respectivas audiencias preliminares, imputándosele los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo con el delito de homicidio agravado tentado, y en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego. Ante la contundencia del argumento de la Fiscalía, se logra la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el establecimiento carcelario.